Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Hola, soy la Magalis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot porque vamos a meditar con el mago para poder rectificar un plan, un objetivo, una meta que nos habíamos planteado y que no está funcionando muy bien ni estamos obteniendo de repente esos objetivos que queríamos con una pareja, con un asunto, con una situación vamos a meditar para encontrar una respuesta idónea y para ello colocamos las manos en esta posición podemos estar cinco minutos o más tiempo que sea necesario y el primer paso de los cuatro es el haz de bastos con él vamos a recopilar toda la información, las experiencias de toda la evolución desde que tuvimos ese impulso creador para esa idea o situación o con esa persona hasta el momento presente toda la evolución, lo que hemos vivido, lo bueno, lo malo, los sentimientos porque estamos frustrados, parados o detenidos para ello vamos a tomarnos ese tiempo necesario a continuación enfrentaremos las manos de manera automática estamos profundos, concentrados para analizar con el haz de espadas todas las ideas todo aquello que nos bloquea, que nos hace sufrir que nos está mostrando los obstáculos a continuación de analizarlo vamos a darnos cuenta que tuvimos un pensamiento que es lo más importante que nos produjo un sentimiento que verbalizamos y que tenemos que llevar a la realidad pero en ese camino tenemos que haber puesto coherencia lo más importante es este momento en el que tenemos que analizar cómo hemos sido de coherentes hemos sido coherentes hemos llevado la línea necesaria para conseguir esos objetivos nos vamos a ayudar de la Carta de la Justicia del 11 y nuestras manos se atraen de manera automática y cuando se junten la Carta de la Justicia en su balanza nos habrá puesto los asuntos positivos en los que hemos acertado y hemos tenido esa coherencia necesaria ese orden para conseguir ese objetivo y en la otra mano los defectos, los errores, los fallos las cosas a rectificar y cuando todo eso lo tengamos claro vamos a conseguir que nuestras manos se unan y lleguen esas soluciones para rectificar reconocer los errores ver nuestras potencialidades todos los recursos con los que contamos para mejorar esa situación esa pareja ese trabajo o ese objetivo y vamos a ir para concluir a la Carta de Oros el As de Oros que vamos a llevar a la realidad todas las todas las nuevas ideas los nuevos caminos que nos han surgido en las copas que son todos los descubrimientos pero ahora haremos realidad en nuestra vida los cambios para tener la coherencia necesaria concentrarnos en el objetivo y conseguir todo lo que nos hemos propuesto adelante que para eso contamos con la ayuda del mago te espero en la próxima con las manos en el tarot junto a Magali Vargas